En este vídeo vamos a estar viendo el inicio de la funa o posible no funa de la creadora de contenido Baguera Jones del QSMB, recordemos que ella es francesa, bueno mitad francesa y pues mitad suiza y esta creadora fue de las principales que en su momento apoyó completamente al QSMB que pues estuvo presente en casi todos los eventos también recuerdo que fue a los viajes y rl o sea entabró muy buena relación con los miembros por ejemplo ahora fue a Brasil para lo de orden paranormal cuarentena también estuvo en el de las vegas así es y pues hubo mucha unión con Quackity y todo el grupo de QSMB así que podría decirse que fue muy importante la serie que pasa que parece que ella ha hecho un comentario en directo el cual no ha sido del agrado de los usuarios especialmente hispanos veamos qué pasa dice están discutiendo sobre cómo crear un nuevo servidor de minecraft dice voy a abrir un asmp haremos un mod de traducción en vivo la gente lo llama tdlsmp sí pero yo no uso estos términos es twitter quien lo llama así ok este sería el comentario que habría hecho pues bajera comentario refiriéndose al QSMB pero en este caso con otro nombre que entiendo que es como es que no sé cómo interpretan en realidad los fans de este comentario les ha ofendido entiendo porque entre comillas estaría haciendo burla el QSMB al decir que va a crear su propio servidor si puede ser y esto pues lo consideran una falta de respeto no bueno no sabría el por qué yo personalmente como espectador ese tipo de cosas no me ofendería no quiero pensar y no quiero ser mal pensado que esto no se hace con mala intención obviamente pero bueno los fans ha molestado y si suena un poco tonto pues habría que ver las razones por las cuales estos fans twitteros especialmente hispanos que pues me imagino que serán muy pero muy seguidores de kwakiti se están ofendiendo con este comentario para eso pues vamos a ver primero que comien los hispanos y luego vamos a ver qué opina uno de los defensores no de baguera y de todos los franceses en twitter vamos aquí a buscar y pues podemos ver una publicación mire aquí se ve por un momento la voy a buscar en el que los usuarios dejan de seguir aquí vamos a ver aquí está deja de seguir a baguera en twitter y pues sin más la gente pues usa el tema de un follow como si fuese un castigo no mira te dejo de seguir no muestro tu apoyo y quieren incitar a que más gente también deje de seguirla no y eso llegue a baguera y ahora vamos a ver los comentarios hispanos como les acabo de decir siento que pues en su mayoría los comentarios que estamos viendo van a ser solo de hispanos porque es como que se entiendo que en el último tiempo son francia y brasil y también estados unidos o bueno inglaterra como quiera decirle contra hispanos sin más así lo siento yo la pelea en twitter así la siento yo también hay gran grosajones y tal que apoyan a city pero se quedan callados yo he notado que los hispanos están contra todo el mundo no los franceses apoyan a los admins y los brasileños están en contra de la xenofobia pero también como que la exageran y culpan especialmente a los hispanos cuando los hispanos también han recibido comentarios de xenofobia entonces esta es una pelea que nunca va a terminar que también tenemos a un defensor de de baguera que ha hecho pues ha puesto varios tweets apoyándola pero vamos a ver primero los hispanos a ver qué razones hay que excepción por parte de baguera la verdad pero no puede mínimamente pronunciarse ante el doxeo que le hicieron a una persona que dio tanto por ella xd todo por un huevo de mierda ok eso es lo que no es el usuario y aquí que dice el otro siempre lo dije antes y lo sigo manteniendo baguera no es buena persona y gracias a cuaciti conocemos a la mustia de baguera después no sabríamos la existencia de los franceses hipócritas a ver lo que si dos cosas y es que no sé cómo como esta persona como esta persona llega a la conclusión de que baguera no es una persona mío o sea te apuesto que no te habrás visto ni un stream de la streamer bro porque ni sabes hablar francés ya cuando van con estos comentarios ay no sé amigo realmente no no quedan bien bro no quedan bien el que baguera haya hecho un comentario de a la smp y ahora les están siendo mala persona por por eso no lo sé y el tema de que de que no la habiesen conocido pues bueno que esperas evidentemente que sin pie hizo odio conocer a muchos creadores internacionales pero ya era conocida en francia y no no lo entiendo baguera y antoine significaban un poco de inspiración para mí una pena lo que dijeron en poco sí pero creo que todos sabemos cómo terminan ese tipo de comentarios hacia cierta persona e incluso los afectados bueno no sé qué quiere decir aquí con antoine imagino que también antoine estaba presente en esa llamada pero no voy a poder este y aún tengo que ver pues no sólo sólo veo que están fundando entre comillas fundando baguera de antoine no no sé cuál habrá sido su comentario pero me imagino que en esa en esa conversación que acabo leer baguera no era la única que hacía el comentario de la smp o el chiste que hizo sino también estaba antoine presente no eso es lo que estoy entendiendo y sin más chicos sin más ya no sé por qué en primer lugar un creador de twitch sería inspiración para ti o sea no veo correcto eso pero bueno bueno que va a quedar antoine sin chistes para esos amigos mejor nada caen a baguera yo no veo que me enseñan a ipier en breve vamos a ver porque me están ahí pierde a serán el próximo vídeo veamos el defensor de baguera y ahora a co e insulta baguera por hacer referencia al qs mp ni siquiera se burla de ni bromea al respecto simplemente hace referencia a algo que ha estado extremadamente presente e importante en su vida durante el último año a ver tampoco he visto aquí que la estén gozando a baguera pero claro los comentarios que ya están haciendo ya están dejando un poco mal a el phantom no de que se han ofendido por ese comentario principales razones veo porque bueno la gente dice que no baguera no se pronunció nunca ante el doctor de quackity no pero con el huevo se preocupó paguera que estoy otro y tal bueno que puede ser amigo yo veo baguera como una integrante que no es que haya sido aquí la mejor amiga adecuada que tiene nada por el estilo sino que era trabajo era trabajo se formó pues una buena relación entre ellos no por los viajes y tal pero nada de mejores amigos y eso ya lo dicho los mejores amigos creo que tú puedes tener 10 amigos pero los que se queden contigo en tu primer momento de esos 10 serán 3 porque los otros 7 no eran amigos de verdad y eso puede que esté pasando ahora mismo con maguera y quackity